Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las candidatas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y al fin que también amemos Y esta tarde, seguimos cantando con los bravos del norte, sí señor Que goza compadre Que goza compadre Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el refugio de tu vida Ya muerto voy a llevar No más el refugio de tu vida No más el refugio de tu vida